hola cuca como ha cambiado mira de mi otra cara por eso determina otra cara ya quiero ver te ve como como plateada la cara de aquí el labio de mío bueno si usted lo dice está bien chicos mire cuando está en la de enfermo y este enfermo en los otros y no la caída y cada quien se va a la grasa como y que chistín chistín le dio le dio este no le dio lo que le dio usted una vez este lo que pasa en los anjudos dengue a dengue y luego todos han caído con males la joana no gran curso la chicle gana enferma los riñones como toma agua la niña no toma suave y nada la mona que andamos no y si el kobe que ha vuelto usted el diablo se anda muriendo a la sarca está tirada ya la sarca es poquito bastante bastante se enfermaron es cierto la aseguró aquella vez esta bicha andaba enferma mire no más escuchó la música también malo así era también cuando nada a la niña lidia a la niña lidia le dicen la tortuga tortuga ninja le dicen pero no por ninja sino por lenta para llegar las de la casa que está como una cuadra de aquí se tarda una hora una hora pero no vayan a poner cumbia o bachata porque ahí es como que le ponen un motor en el chiquitri que vaya con la bocina bailando se llega más rápido jajaja es cierto cuando esté la música todavía voy a ir a bailar oigo digo esa es la melisa como quien dice y esa es la melisa la melisa ya anda ya anda casi lista mire como yo no es elegante la melisa me dan ganas de ser de su familia sea como sea como hay enero con negros entienden no pero también no pero también y y y y y y y y como los dones verbo ya te voy a compartir de mi suerte no solo porque en un día van ya lidia ya lista para la fiesta y la jenny que se hizo pero si le dijo pero no que si la jenny le iba diciendo que no bien no vean no voy a ver y que me bueno vamos a terminar pues hay que poner mesa hay que ver cómo la vamos a poner cajas hechuga ya tiene que haber terminado esto a ver es 40 minutos dice la decoración se ve que ya hay allá hechuga de verdad no está terminado que le va a echar a eso no hombre para nada no tiene por qué echarle vaya vamos a ver cómo va quedando todo ajá me gusta me gusta se ve bien se mira limpio si la decoración está 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 elegante elegante arriba visible pues sí pero no hay una normal pues no una escalera normal porque hablamos de normal gente aquí no hay pero escalera si hay normales porque no le dicen un hombre pues que le consigue la escalera así al chilazo de la que hay no hay una que se pueda poner en la pared y la que yo ocupo para la mesa la cocina traiga un hombre tiene que llegar a esta llave vaya entonces hay 19 pero con vejiga con globo y esa es la muchacha que ahora va a venir a la compañera para tener las cosas ah pues mira según veo yo sugar 10 y que 40 minutos le faltan de 4 minutos hijo de qué grupo es la Rayelli cómo así porque hay RBD va HBD ¿por qué? ¿RBD? ¿qué significa la HBD? huevo huevo batido duro batido duro huevo batido duro huevo batido y duro ok huevo y duro huevo y duro tiene huevo pero no le sirven así huevo para usar me bate me sobra con esto él tiene razón ella mire ve mientras otro mientras otro es que aquí no quiere mientras esta no quiere la otra si los quiere ay no como es la vida y eso es para pedir pisto vayan a Lidia que trabaja las obras aquí como la Angie vayan a Lidia que hablando de las cabales va aquella vez la acabaron a usted cuando el cumpleaños de la Angie pero va que en realidad toda la gente pide va porque desde que se pone un cofre es porque ya se sabe que traigan aquí los sobres de verdad en cumpleaños así nunca había visto con la física como en todo 15 años de verdad pues y ahorita y por qué ha puesto el cofre ya se está volviendo normal quizás ya le voy a decir a la Nayeli o a la Jenny que los contamos la mesa viejo entonces bicho vayan a listarse su sobre y lo meten ahí ahí me meto uno viejo un solo lo voy a meter ay yo tengo un pelo feliz cumpleaños las palabras valen más que el dinero le voy a hacer una carta hagamos un sobre cada uno feliz cumpleaños y lo metemos ahí que vaya al sobre feliz cumpleaños adentro que diga que saque una tarjeta y diga feliz cumpleaños ay ya si tengo una idea de los billetes de series de los billetes de series no una broma de parte de la Angie de parte de la plaga pensaría que mala broma si ya todo un sobre cada uno y ha ido a esto esta me quieren bajar algo así pues si vaya entonces que le parece y ponemos las mesas como dice como dice la lidia mabe mabe no le traemos uno a ella el sobre lidia el sobre lo vamos a ir a traer pero usted lo va a llenar diablo hay una de cuadras ella le compró un regalo la botella que la ya no toma ya ya va a parar 20 años es momento de empezar oye oye así insolentan a la este tico este mal que chistima lo que le dijo a la Angie dale huele el hacha mamá de todos modos siempre van a hablar de vos el consejo que le dio a la Angie ya va dice le dice el diablo borracho le dice la Nayeli no toma ya va para los 20 que empiece ya imagínate vaya nivel maestro he dejado eso es que se confundió viejo es que le dijo el chavo te voy a entregar una corona le dijo no sabe de qué corona le entregó una cheva vaya este yo no se va pero para mí que ya pongamos esto que sea el problema el atraso que tenemos sugar deja de estar hablando tanto y perdiendo tiempo ahí con los dos negros ahí los dos negros te están quitando el tiempo vos estás en lo que estás papá pero mira si necesitas ayuda alguien que si va porque ahí no vemos avance papá desde qué hora está ahí a las 5 vino de la mañana y el atendido cuantos no pero si usted dice como es panzón ahí la patrona como me habla patrona escucha la le voy a dar 30 minutos así ajá no